Muy bienvenidos, amores oyentes. Les damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Como decíamos, el capítulo 28 comienza a dar los últimos antecedentes de Jesús en la tierra. Cristo ha resucitado y de los capítulos, el capítulo 28, 16 y en adelante comienza a hablarle a los discípulos. Él ha estado con ellos, en realidad les ha dado mucho antecedente. Algunas cosas de estas registran los evangelios, especialmente Mateo, pero aquí aparecen algunas cosas puntuales que deberíamos nosotros recordar, que justamente es la gran comisión que deja Jesús antes de partir. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús les había ordenado. Estoy recordando la Santa Cena, ¿te acuerdas tú que él dijo? Vayan, busquen a esa persona, el lugar, dígale que el Maestro lo dice. Cómo él fue ordenando las actividades últimas, dando indicaciones para que no se perdieran. Entonces, ellos tenían la vista y la mente un poco confundidas, buscaban alguna prioridad, algún lugar en el reino. Jesús estaba por otro lado tratándose de inculcarles que ese reino era un reino espiritual, pero que un día sí tendrían la ventaja de ser herederos con él del reino eterno. Les ordena allí yo, qué bueno que fueron allí a donde él les había indicado. ¿Y qué sucede allí? Bueno, el verso 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y sabes, es interesante notar cómo esto cumple la profecía que había sido dada por Daniel en el capítulo 7, los versos 13 y 14. Dice, miraba yo en visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Díaz y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bueno, aquí está hablando justamente del reino de nuestro Señor Jesús. Que no será nunca destruido. El capítulo 2 también lo ratifica, esa piedra no tomada con mano de hombre, ¿no es cierto?, que destruye la imagen, destruye los reinos, pero levanta un monte, una gran ciudad, donde va a reinar Cristo por la eternidad. Ahora, nota, 11 discípulos, qué triste, ¿eh?, podrían haber sido los dos, pero hay 11 discípulos que están con Jesús. Y vuelve a aparecer, a pesar de todo lo que ha sucedido, y vuelve a aparecer este concepto de adorar. El gran problema del último tiempo será la adoración, a quien estoy adorando. Dice algún, le adoraron. Pero no todos, al parecer, porque algunos seguían dudando, a pesar de que estaba presente Jesús y había estado con ellos los días anteriores, dándoles algunas indicaciones. Incluso yo recuerdo el caso cuando iba en camino a Emanus, ¿te acuerdas tú? Sí. Ahí también apareció Jesús, conversó, ratificó que Él había resucitado, y a pesar de todas esas indicaciones, se apareció con ellos cuando estaban en la sala allí, en la pieza, ratificaban que Cristo realmente había resucitado. Y por eso es que cuando aparece el versículo 18, la potestad que les entrega, el poder que les da, está ahora hablando de su poder como Dios, como un Dios sempiterno que siempre ha existido y existirá. Bueno, y tenemos ahí en San Mateo capítulo 28, verso 19, 20, ahí se encuentra justamente esa gran comisión de la que tú hablaste anteriormente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, así termina el libro de Mateo, es un libro extraordinario, pero hay que hacer notar algunas cositas aquí. Mira, el 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y aquí aparece la inclusión del Hijo, que no había estado dado anteriormente. El Hijo parte también diciendo, Mateo, mira, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. Esta es una forma tacita de decirlo, está implícito allí, porque los coloca en el mismo nivel, y los que son bautizados deberían ser bautizados en nombre de los tres, porque los tres son Dios. Y claro, para Mateo quedó súper claro, no hay duda de que el que estuvo con ellos era el Mesías, era el Hijo de Dios. Sí, de todas maneras. Ahora, hay personas que creen que esta gran comisión fue dada para los ministros, para los religiosos, pero la gente común como que no se libra de esto. Y es un error fatal suponer tal cosa, porque la obra de salvar al mes no depende de ministros ordenados. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial reciben el Evangelio encometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. Entonces, tenemos que tener esto presente. Todos nosotros, sean ministros, no sean ministros, trabaje donde sea, tenga mucha educación o no tenga ninguna, ninguna instrucción. Tenemos todos la misma responsabilidad ante el Señor. El Señor nos ha encomendado que nosotros debemos, así como lo hizo con el gadareno, recordemos, le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. El gadareno no recibió más instrucción que esa. Y él fue y cumplió. Y cuando Jesús volvió al lugar ahí, a Decapolis, encontró gente preparada prácticamente esperándolo. Habían escuchado ese testimonio y ellos habían creído y estaban esperando precisamente a nuestro Señor Jesús. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que dar a conocer lo que el Señor hizo por nosotros, por nuestra vida. Ahora, hay algunos antecedentes más que debería, quizá, aclararse acá en este sentido, porque la comisión de Jesús está diciendo que, dice, hacer discípulos bautizándolos. Sí. Y luego, el 19, enseñándoles, pareciera que Jesús dice, bautícelos, después enseñenles. Pero la verdad, las cosas que alguien que no ha entendido, que no ha comprendido, difícilmente va a llegar a aceptar a un bautismo sin comprender la enseñanza. Por lo tanto, no es un orden en el cual se ratifica que primero hay que bautizarlo y después enseñarlo. Hay que enseñar a la gente. Pero, perdona, perdona, es que, ¿sabes? Antes de eso, cuando comienza el texto, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El hecho de hacer discípulos, si tú haces un discípulo, ¿quién es un discípulo? Un discípulo es el seguidor de un maestro, alguien que le enseña. Recordemos que el Señor Jesús era el maestro y los doce eran sus discípulos. Ellos andaban con Él, ellos aprendían de Él, ellos aprendieron más de lo que Jesús hizo, lo que Él vivió, que de las propias palabras. No voy a decir que no aprendieron de la enseñanza que el Señor les dio, no. Pero creo que en el caso nuestro, muchas veces nosotros podemos decir, mira, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Esa no es una forma de hacer discípulo. Pero lo lindo es que Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. El otro, que quizás rápidamente lo comente, es este, por tanto, id. Ese id en español es una forma, digamos, imperativo. Pero el original no es imperativo. El original es un gerundio que nosotros lo encontramos muchas veces en la Biblia. Es el hecho de decir que siempre deben estar haciendo eso. O sea, siempre, y de predicar, o sea, no vas a ir porque yo te doy una orden que vayas ahora, no. Siempre estar haciendo algo. Y en este caso, Jesús le está diciendo, por tanto, siempre estén haciendo discípulos. No en un momento, siempre. Esa es la orden de Jesús que es mucho más abarcante en el original que como se presenta aquí como imperativo. Así que, qué lindo es el mensaje porque nos dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Bueno, amores oyentes, gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. ¿Ha pensado a menudo en sí mismo como un obrero u obrera junto con Cristo? ¿De qué modo específico puede ser más activa o más activo en llevar el Evangelio a su mundo? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana. ¿De qué modo específico puede ser más activa o menos? ¡Gracias!